Tenemos una tasa de donación por millón de habitantes de 6,6 por millón de habitantes y eso nos pone a nivel nación en el cuarto lugar, o sea que es un buen trabajo el que se está realizando. Y el promedio nacional es aproximadamente de 3,2 por millón de habitantes. Así que esto está siendo el reflejo de todo un año de capacitación el año pasado y también de esta nueva ley que nos está ayudando mucho. Uno tiene la obligación de hacer la entrevista familiar de información donde toda la gente logró entender de qué se estaba hablando y la verdad que no fue problemática las entrevistas. Y también hubo uno de los donantes que tenía un acta de donación positiva hacia la donación, así que también se están reflejando esas 9.000 actas que salimos a buscar desde que se aplicó la ley, porque desde que se promulgó la ley nosotros pensamos que los habitantes de Jujuy tenían el derecho de expresarse en vida, así que hemos llenado casi 9.000 actas que son voluntarias, pero bueno, se llenaron. Es un tema que ya se instaló, ya la gente habla, uno puede tener una postura a favor o en contra, pero es un tema que se habla. Y también a pesar de que se está trasplantando más, las listas van creciendo porque también otra parte de nuestro trabajo es lograr que la gente acceda a una lista de espera. Y en Jujuy el año pasado también fue el año que más pacientes se anotaron en lista de espera.